Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy un comentario, ya que comienza una semana muy especial para los venezolanos allá en el país, porque la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela comenzará a ocupar instalaciones más apropiadas que no están en el Palacio Legislativo ni con riesgo de dañar los valiosos cuadros que están en ese salón elíptico sino en la Casa Amarilla, en plena Plaza Bolívar en el Teatro Principal y unos pasos más arriba en el Teatro Bolívar que no tenemos idea de dónde están pero que debe estar cerca, por allí conocí yo el Rialto y creo que el Ayacucho eran dos teatros que quedaban por ahí Bueno, se quedaron colgados aquellos que aspiraban desbancar de su lugar a la Asamblea Nacional Supongo que los constituyentistas se llevarán sus retratos de Chávez y de Bolívar Ese Bolívar mulatón que Chávez inventó después de exhumar los restos del Libertador decisión esta que muchos afirman fue tremendamente pavosa Yo en lo personal, cada vez que veo esa foto me acuerdo de un personaje que maneja un amigo mío ventríloco que se llama el Mono Kini yo siempre veo en esa foto al Mono Kini con patillas Bueno, no sé si esta decisión de mudanza es para molestar a Cabello o de autodefensa de poder o una decisión razonable de procurar más comodidad para los constituyentistas sin darle nuevos argumentos de pelea a la oposición Claro, tampoco sabemos si con Palacio Legislativo o sin él la Asamblea Nacional seguirá funcionando Habrá que esperar a ver qué decide el presidente Ese, quien entre tanto da órdenes a través de la Asamblea Nacional Constituyente y de su feliz presidenta Delcy Rodríguez Volvemos al tema de los muñecos de ventríloco Esta vez el muñeco de ventríloco de Maduro es Delcy El conflicto militar de ayer que muchos piensan no pasó de un ataque al sentinela no fue como algunos tuiteros se empeñaron en decir un alzamiento militar pero sí un síntoma de que las cosas no andan tan bien como se aparenta en el sector militar Eso lo veremos en los próximos días pero entre tanto el líder del ataque al fuerte este domingo y el famoso piloto del helicóptero siguen desaparecidos siguen en la clandestinidad el Bolívar se desmorona la vida se pone más cara día tras día y los salarios y sueldos siguen perdiendo alarmantemente su valor su anemia se agudiza y las relaciones internacionales que encabeza el presidente van cada día peor más gobiernos rechazan a la constituyente y al régimen también menos aerolíneas vienen a Venezuela pues ayer se despidió Transporte Aéreo Portugués TAP enseguida estamos de nuevo con ustedes Miren esta belleza de pulserita con el tricolor nacional venezolano el mapa de Costa Rica ¿verdad? y el mapa de Venezuela esta pulserita así tan delgadita como usted la ve esta pulserita esta pulserita tiene la propiedad de que ella alimenta a un niño por un mes ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando usted adquiere una pulsera de esta todo el 100% de las ganancias de la venta son donadas a la fundación Alimenta la Solidaridad infórmate por el Instagram o el Facebook Unidas por Venezuela CR Unidas por Venezuela CR adquiere tu pulserita y alimenta a un niño durante un mes bueno hablando de alimentar la más completa bodega de vinos en la zona la tiene Lorenzo de Restaurante que te brinda no solo las más exquisitas creaciones de la cocina italiana un servicio de atención insuperable sino que además te brinda esta oferta por el Día de las Madres en Costa Rica el Día de las Madres que se celebra este mes de agosto el 15 de agosto en Lorenzos lo estamos celebrando desde el 1 de agosto por todo lo alto todos los días de agosto será Día de las Madres en Lorenzos y las damas que nos visiten tendrán un 40% de descuento en el menú si usted todavía no es madre alquílele un muchacho a una hermana a una prima y vaya y consiga su 40% de descuento un rincón para cada tipo de encuentro para usted en Lorenzo Bon Appetito Salute a Lorenzo la Vera Cucina Italiana en el Centro Comerciale Piazza Iscazù bueno tengo un amigo mío que es peor que se quiere vestir de mujer a ver si pasa lo que pasa es que no consigue un niño que pase esa vergüenza con él ya usted probó ese desayuno delicioso criollo venezolano que hay en Mastranto las cachapas de Mastranto la ha probado los jugos yo no me canso de recomendarlo porque son tan exquisitos son tan deliciosos son fruta, fruta, fruta que yo no sé cómo puede subir eso por el sorbete, por el pitillo porque es como ponérselo directamente a una fruta pero además de los jugos el gran secreto de la cocina de Mastranto es el asado negro por favor venga a disfrutar el mejor sabor de la tierra de sus nostalgias ponga Venezuela en su paladar en Mastranto, Callejón del Hambre Guachipelín en San José la cafetería y el restaurante Mastranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana eso se llama Plaza El Palmar pero nosotros lo bautizamos el Callejón del Hambre bueno señores vamos a comenzar a revisar el mapa político de hoy mañana martes se reúnen 14 cancilleres el ministro de Relaciones Exteriores de Perú Ricardo Luna anunció que 14 cancilleres latinoamericanos se reunirán el martes en Lima para analizar la crisis que vive Venezuela asisten los cancilleres de los cuatro países de la Alianza del Pacífico Chile, Colombia, México y Perú tres del Mercosur que son Argentina, Brasil y Paraguay posiblemente venga Uruguay también por supuesto Costa Rica, Guatemala, Honduras, Canadá Jamaica, Santa Lucía, Barbados son 14 países en total dijo Luna en declaraciones publicadas este domingo en la prensa los ministros evaluarán la situación en Venezuela tras las elecciones para conformar una asamblea constituyente dice probablemente emitiremos un comunicado en el cual diríamos que hay que revertir y deshacer la asamblea constituyente y restituir el poder de la asamblea legislativa indicó Luna que consideró que Venezuela está pasando por un proceso trágico agregó que el grupo de cancilleres se convertirá en un mecanismo de seguimiento el canciller manifestó que una siguiente reunión se realizaría la tercera semana de septiembre en la ciudad de Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas Venezuela vive una serie de manifestaciones impulsadas por la oposición para exigir la realización de elecciones generales y la salida del gobierno de Nicolás Maduro que en los últimos cuatro meses ha dejado 125 muertos 125 asesinados por el régimen del madurazo desde este sábado Venezuela ya no es parte de Mercosur ese día los cancilleres de los cuatro países fundadores del mercado común del sur decidieron aplicar por unanimidad la cláusula democrática que amplía la suspensión por carácter indefinido de Venezuela del bloque explicó el canciller de Brasil a lo hizo Núñez en rueda de prensa que esta es una declaración que agrega un aislamiento del Mercosur de Venezuela y en la que cumplimos nuestros deberes es un elemento más que estamos colocando para contribuir que Venezuela pueda tener el derecho de volver a participar como país democrático es una medida política que respeta los acuerdos bilaterales con Venezuela lo que va a tener es un efecto de aislamiento político o sea Brasil va a poder seguir vendiéndole comida a Venezuela y que como la de antes puede venir podrida o podrirse por el camino podría ser un problema diferente la asamblea nacional constituyente decidió destituir a la fiscal pero los magistrados no estaban completos la sala plena tenía que decidir sobre el antejuicio de mérito que se sigue a la fiscal general pero no estuvieron todos los integrantes de la sala penal y los que si estaban obedecieron la decisión de la asamblea nacional constituyente de hecho no hubo en ningún momento llamado a la sala plena para tomar la decisión en torno a Luisa Ortega Díaz la asamblea nacional constituyente tras escuchar un informe previo del TSJ y la propuesta de Diosdado Cabello que hasta el momento está llevando las iniciativas de la ANC destituyó a la fiscal general y de inmediato nombró como nuevo fiscal general a Tarek William Saab quien no mucho después prestó juramento y pronunció un discurso atribuyendo a la inacción de la fiscalía general la responsabilidad de las muertes ocurridas por las protestas no a la guardia ni a la policía asesina a las bolivarianas no, no, no entre tanto nadie puede entrar ni salir de la sede del ministerio público pues la guardia nacional bolivariana mantiene un cerco total por su parte Luisa Ortega Díaz emitió un comunicado firmado como fiscal general desconociendo la destitución y calificando la decisión del TSJ y de la ANC como ilegal e inconstitucional y calificando a los magistrados de ilegítimos y que no asume sus decisiones porque están al margen de la constitución y de la ley un comunicado similar emitió Julio Borges como presidente de la asamblea nacional señalando que solo el poder legislativo tiene la facultad para nombrar y destituir al fiscal general como detalle el cargo jurado por Tarek William Saab es provisorio en la próxima parte comentaremos el evento del capitán Caguaripano su operación comando en el fuerte Paramacay ahora vamos con nuestros consejos comerciales que tal de coche como mantiene su vehículo buen estado ¿quiere usted un acertado diagnóstico para su vehículo? porque para el acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de su vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España ahí está CARMIS CARMIS que tiene no solamente lo que es referente a una mecánica completa sino además tenemos rectificado de discos de frenos suspensión tren delantero pulimento pulitura detailing revisión y servicio de mantenimiento para su aire acondicionado y la instalación de accesorios para todo tipo de autos y 4x4 recuerde calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España o llámenos por el 66 71 25 63 no existe la posibilidad de que usted hoy en día levante cabeza como dice ay muchachos a la levante cabeza le dicen los viejos a uno bueno no existe la posibilidad porque esta vida moderna si usted no tiene una carrera si usted no está preparado será antes ay no él le fue muy bien hasta pudo estudiar una carrera ahora no es que si no pudo estudiar una carrera no existe no existe ya no es un lujo ahora es una necesidad vital para el progreso del hombre y de la mujer y esa carrera en ciencias empresariales que te prepara para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero lo tiene la universidad centroamericana de ciencias empresariales USEM porque fue creada para brindarle a sus estudiantes una sólida base profesional en los campos científico tecnológico y humanístico la universidad de ciencias empresariales tiene las carreras más económicas y del más alto nivel visítanos diagonal a la esquina noroeste de la catedral de Alajuela en Costa Rica ya regresamos qué cantidad de lugares lindos el otro día fui a visitar a mis amigos de Paradise y entonces me llevé uno de los folletos esos que tenían ahí para que lo dejan para los turistas que van a alquilar carros ahí a Paradise qué cantidad de oferta de turismo lindo de lugares hermosos entonces yo me imagino claro el turista viene y se acerca por allá pero uno que está aquí que tiene la oportunidad de alquilar un coche e irse a recorrer esos bosques maravillosos esos lugares exuberantes a visitar esas playas exóticas provoca hacerlo pero provoca más cuando uno ha hecho un buen negocio con el alquiler de su vehículo para darse ese paseo y es por eso que yo los invito a ustedes a disfrutar de las tarifas más convenientes las más económicas las mejores que las tiene Paradise Car Rental a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María oficentro plaza aeropuerto local C8 Paradise Car Rental bueno como lo dijimos íbamos a dedicar esta parte del programa al evento más significativo de los últimos tiempos yo creo que desde que Oscar Pérez el comando rebelde sobrevoló con su helicóptero Caracas exhibiendo una pancarta donde exigía la aplicación del artículo 350 para la dictadura desde entonces solo este domingo 6 de agosto Venezuela vivió y Venezuela y gran parte del mundo amaneció con la noticia de una presunta sublevación militar en el fuerte Paramacay del estado Carabugó desde horas de la madrugada circuló en redes sociales y en medios de comunicación un video en el que un grupo de hombres presuntamente pertenecientes a la brigada 41 blindada de esa entidad se revelaba en contra del gobierno dictatorial en el video un sujeto que se identificó como Juan Caguaripano capitán de la Guardia Nacional informa sobre el inicio de la operación David Carabugó un operativo de rebeldía contra el gobierno y que según sus impulsores tiene el objetivo de oígase bien reestablecer el orden constitucional no son los loquitos que quieren dar un golpe de estado son un comando que junto a otras fuerzas militares y civiles conforman este comando ampliado cívico militar que desde este domingo comenzó y seguirá actuando en contra de la dictadura Caguaripano el capitán Caguaripano asegura que no se trata de un golpe de estado sino de una operación cívico militar y bajo esta premisa ha enviado varios mensajes en solicitud de apoyo a los ciudadanos y a la resistencia para tener más fuerza ahí están las imágenes Juan Caguaripano comandante de la operación David Carabobo desde la 41 brigada blindada acantonada en Valencia me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad así como tropas activas y de reserva de todos los componentes policías hombres y mujeres valientes amantes de la paz y la libertad nos declaramos en legítima rebeldía unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro aclaramos que esto no es un golpe de estado esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional pero más aún para salvar al país de la destrucción total para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares como militares institucionales reconocemos y respetamos a la asamblea nacional pero exigimos que esta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía que honren la memoria heroica de jóvenes como Neomar Geraldín Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón pero con corazones de acero ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo señores de la asamblea nacional ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las púpulas corruptas que traicionan al pueblo exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres con poderes públicos independientes exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de nuestra fuerza armada no sean la vergüenza de nuestras familias invitamos a toda Venezuela a ir a los cuarteles y a los comandos de policía para unirnos en esta gesta libertadora que cada unidad despliegue en sus fachadas pancartas alusivas entre 50 y reciban ordenada y pacíficamente a los ciudadanos de su localidad bueno más claro no ha podido estar el mensaje que el que nos da el capitán cahuaripano Scott de todas maneras se produjo ese evento que a mi modo de ver la calle no surgió como se esperaba la calle no reaccionó como se esperaba lo cual indica entonces que la calle si tiene un alto grado de obediencia al liderazgo de la MUT-AN de la unidad MUT-AN y ahora del PCV es decir que ahora la calle pareciera que pertenece a la MUT a la Asamblea Nacional y al PCV porque la calle de ayer que tenía que salir espontánea no salió seguramente cuando la vuelvan a sacar sus líderes saldrá en el fuerte para Macay está acuartelada la unidad militar de mayor poder de fuego de Venezuela la 41 brigada blindada la cual cuenta con los batallones de tanques rusos de mayor envergadura en el país además cuenta con unidades antiaéreas móviles y 10 sistemas de obuses de largo alcance por lo que la toma de este equipo podría dejar en jaque a la Fuerza Armada Nacional ahora que digo Fuerza Armada quiero acotar que el capitán Cabaripano es guardia nacional precisamente la fuerza militar más vilipendiada y más ofendida por sus propios miembros que han salido a reprimir y a asesinar civiles todos los días junto con la policía bolivariana ambos cuerpos en una cofradía nazi se han dedicado a asesinar como ya lo dijimos temprano a más de 125 personas bueno como era de esperarse los funcionarios del gobierno no actuaron como si no pasara nada aseguraron que todo estaba bajo control después de varias horas de suspenso entre los ciudadanos por no saber lo que ocurría Diosdado Cabello fue el primero en hablar sobre el tema Diosdado Cabello que por cierto el primer narcotraficante del continente y ahora le gusta acusar a todo el mundo de narcotráfico ahora dice que el capitán Cabaripano lo votaron por narcotraficante él lo sabría porque es el jefe de la droga en todo el continente fue el primero en hablar sobre el tema lo hizo a través de su cuenta de Twitter el constituyentista confirmó el alzamiento y lo calificó de ataque terrorista o sea ellos los aliados de Siria diciéndole terrorista a un ejército libertador y democrático dijo además que la situación está bajo control la fuerza armada por su parte publicó un comunicado en el que asegura que las acciones de la brigada 41 fueron ejecutadas por civiles portando armas militares y un primer teniente en situación de deserción nada más falso más tarde el ministro de comunicación Ernesto Villegas otro falso aseguró que los siete ejecutores de la operación David estaban bajo arresto gracias a la actuación de la fuerza armada nacional cogieron siete fablistanes ahí los pararon contra la pared y los sacaron en la foto como si fueran ellos los que habían tomado el cuartel toda absolutamente toda la gente que entró con el comandante cahuaripano con el comando cahuaripano al fuerte toda salió ilesa y la operación fue exitosa y se llevaron todas las armas que habían programado llevarse dicen incluso que los dos muertos los produjeron dentro del cuartel pero no porque se enfrentaron a tiros dicen que el régimen mandó a matar a dos soldados para ponerlos en la prensa como que había sido producto del asalto en horas de la noche de ayer el mismo comandante difundió un video de un compañero que no revela su identidad y asegura que atraparán a todos los narco corruptos de Venezuela para entregarlos a la justicia internacional yo agrego que no dice si los entregarán vivos o muertos hoy el 17 de agosto 2017 ya han presenciado Operación David para el rescate de las armas el rescate de las armas que pertenece al pueblo yo represento Operación Ninja la Operación Ninja actúa de noche y va a capturar a todos los de la cúpula narcotraficante no importa donde se encuentran lo vamos a conseguir y lo vamos a atrapar y lo vamos a entregar a la justicia internacional no van a medrentar al pueblo de Venezuela más por el momento no se ha confirmado en un 100% la veracidad de este alzamiento son muchos los rumores que circulan entre los venezolanos y extranjeros aseguran algunos que se trata de un falso positivo y otros de una acción real pero lo que si queda claro es que cada vez el régimen está más acorralado y que seguramente esa cúpula narcotraficante desde que ese aviso salió no vuelve a dormir tranquila porque aunque ellos nieguen que eso ocurrió ellos son los únicos que si saben a ciencia cierta que si ocurrieron y que si viven de ahora en adelante en situación de peligro porque son todos objetivos militares de la reacción cívico militar contra la dictadura madurista hasta aquí nuestro programa queridos amigos gracias muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes que el Dios del Supremo en los que acompañe nos volvemos a ver en otra edición del programa CD24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurante más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana Lorenzos la pera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España presentó todo con Orlando ¡Gracias! ¡Gracias!